Donde ver el partido entre República Dominicana vs Puerto Rico, Puerto Rico vs República Dominicana Estamos hablando de uno de los partidos top, uno de los partidos más interesantes y llamativos Casi que al mismo nivel de Venezuela vs República Dominicana Pues tenemos Dominicana vs PR De antemano te recomiendo a que le des me gusta a este video y comentes a que país tu apoyas A República Dominicana o a Puerto Rico que país crees que vaya a ganar este partido Pues coméntalo por aquí abajito Y es de mencionar que para este sábado 3 de febrero Ambas naciones se estarán viendo las caras como parte de un partido épico y de leyendas de potencias deportivas Pero a que hora va a ser este juego En que canal de televisión o vía streaming se puede sintonizar Y además quien se estima que vaya a ganar Pues ponte cómodo que vamos a conocer todos los detalles a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo República Dominicana y Puerto Rico se estarán dando con todo este sábado 3 de febrero Como parte del día 3 y un nuevo juego que brinda oportunidades para ambas naciones Es de mencionar que el horario para ver este juego es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador A las 7 y media de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Miami, Estados Unidos A las 8 y media de la noche Para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela A las 9 y media de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil A las 10 y media de la noche Y en el caso de España a las 2 y media de la mañana Tenemos enfrente un partido que promete muchísimas emociones Y del que seguramente veremos un resultado bastante particular El pronóstico para este juego, sin embargo Se estima que vaya a ser una victoria para República Dominicana Con al menos la diferencia mínima de una carrera anotada Dicho este pronóstico ¿Dónde ver República Dominicana vs Puerto Rico? ¿Dónde ver uno de los partidos más interesantes de esta serie del Caribe? Pues lo podrás estar viendo a través de la señal de Digital 15 Telemicro Internacional, MLB.tv ESPN Plus, ESPN Deportes, Guapa Deportes Y también a través de Simple TV, IVC y Televen Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video Y suscribirte para estar informado de todo